En la tropa de Ecuador, que tiene la iniciativa 39 para la ciudad. ¡Y esta nota que mete Henry para Piero! ¡Centra como viene y esta que se envía! ¡Los dos dos! ¡Los 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 dos! los jugadores de Ecuador le hablan a Roslán pero ya tienen la decisión los jugadores de Ecuador le siguen hablando qué situación está no venía el cerco ¡Gol! ¡Bol! 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 ¡Vamos Ecuador! ¡También Ecuador que llevan a cenar! ¡Bol! ¡Y Juan Torero! ¡Bol! 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 El color viene condicionado, estuvo condicionado.